¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo de Slider.io En el vídeo anterior, en el vídeo de presentación del canal conseguimos alcanzar el top 4 Vamos a iniciar una nueva serie La serie se va a llamar A por el top en el que vamos a intentar alcanzar el máximo récord de puntos posible Hemos elegido esta skin que se distingue bastante bien y vamos a pelear por el top, ahora mismo el top está en 19.000 pero vamos a intentar hacer no sé si conseguir, pero estamos bastante fuertes vamos a intentar hacer el máximo de puntos posible Para empezar en Slider los primeros momentos lo que tenéis que hacer es buscar, esto es lo que tenéis que buscar que haya bastantes grandes e intentar o esperar a que se choquen entre ellos o molestarles para que se choquen, se pueden hacer bastantes cosas, esta no es una de ellas esto no lo hagáis nos hemos confiado, él tenía el sprint pensamos que no nos iba a ver pero si nos ha visto pero no pasa nada esa isla de calentamiento, sabéis que hay que morir una vez antes de empezar a darle daña porque si no mueres una vez luego pillas vamos otra vez a por el top gente no lo rendimos, acabamos de matar a uno enorme ya lo estáis pidiendo, nos estamos llevando todos los puntos bueno ya vienen los rapiñadores vamos a hacer el lío a este ahí está, vamos a dar la vuelta ahí estamos, ahí estamos creo que nos están pescando vale, no puede pescarnos no puede pescarnos, ya pasó la cola vamos a seguir pescando vamos a intentar hacerle el lío a este está muy lejos, está atento ahora bueno no sabemos si está atento pero por lo menos lo parece así que no lo vamos a intentar este quiere hacernos el lío este quiere hacernos el lío no, no, no antes nos ha troleado nuestra skin parece que hoy todo el mundo va con esta skin no, que nos quería hacer el lío ese y nos hemos chocado porque había uno con un tamaño exactamente igual al nuestro y nos hemos chocado no me lo puedo creer todavía o sea, teníamos ya 7000 puntos el choque ha sido totalmente absurdo tenía la misma skin que yo y el mismo tamaño que yo ha sido absurdo cuanto menos pero, uh, aquí ha petado uno no podemos coger los puntos vale, ahora sí podemos coger los puntos hemos hecho petar a los dos no, no, no uff vale, 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 vale vale, vale, vale vamos a seguir apiñando por aquí vale, perfecto 3000 puntitos ya la gente juega muy segura es muy aburrido cuando la gente juega muy segura hay que ir a sprintando hay que matarse me lo estoy jugando puede ser que me lo esté jugando no tiene dos por aquí nada, no, no, vamos bien ha petado y nos hemos comido venía justo uno sprintando y nos lo hemos comido seguimos intentando alcanzar el top, gente seguimos intentando matar a todos seguimos intentando recanear sus puntos seguimos intentando liárselas seguimos intentando liárselas este no sabemos que quiere hacer se lo quiere encerrar pero ¿dónde vas? que te crees que yo soy un pescadito pequeño que ha petado ha petado ha petado y le hacemos la rosca este como los puntos han petado todos vamos a coger los puntitos claro que sí claro que sí puntitos ricos que tenemos aquí puntitos ricos que nos llevan al top el top 53.000 el top 1 es una barbaridad pero tenemos el top 10 a 10.000 bastante asequible lo podemos conseguir tenemos 5.110 puntos vamos a intentar liársela a este no, no, no se da la vuelta vamos a irnos hacia el medio no nos gusta esa zona ya llevamos mucho tiempo ahí queremos hacerle el lío a alguien pero estamos un poco encerrados aquí hay que jugar con cabeza ha petado este ha petado el que ha petado el que pasó antes por la zona imposible no la estamos jugando por culpa de este hemos petado teníamos que haber seguido bajando hacia abajo seguimos sin rendirnos nunca hay que rendirse siempre queremos más estamos otra vez con los 5.500 puntos estamos cerca del top vamos a lograr el top no nos vamos a ir sin no lograr el top estamos en el medio estamos en todo el lío estamos matando estamos peleando uy, 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 uy estamos en una zona complicada nos la quiere liar pero nos da nos da margen para girar lo estaba calculando bastante a ver si tenía margen o no para girar pero sí que lo teníamos quiero ver si se la puedo liar a alguien pero no me están dejando maniobrar mucho aquí hay uno que es un poquito más grande que yo vamos a ver si gira por aquí podemos hacerle el lío de alguna manera y si no tenemos una buena cuidado, cuidado no queremos enterarnos no queremos que nos pase lo que nos pasó antes este nos la quiere liar mucho ojo con los pequeños cuando sois grandes y escapillado vamos a coger los puntitos vamos a coger los puntitos vale, vale estos puntos son nuestros no puede venir nadie a cogerlo no, no, no por favor, por favor no sabéis que lag hay no sabéis lo difícil que es jugar con este lag hay un puto lag que no tiene nombre 6.900 puntos estamos ya a 4.000 puntos del top cada vez nos queda menos cada vez estamos más cerca ha petado este vamos a coger los puntos con cabeza con cabeza pero vamos a repiñear 7.800 puntos 7.800 puntos estamos muy arriba ahora mismo estamos de 17 estamos de 17 estamos a puntito de entrar en el top estamos a puntito de entrar en el top este nos quiere hacer el lío no nos interesa queremos queremos puntos queremos grandes queremos pescar queremos matar a gente hay bastante fecal ya veis que si van rectos si chocan no es precisamente porque estén jugando hay mucho que acaba de empezar a jugar no está atento inició partida y se queda fecal 8.000 puntos estamos a 4.000 puntos del top seguimos a 4.000 porque la gente no para de subir puntos no pasa nada estamos ahí estamos en el medio ya veis aquí puntitos lag tenemos de todo no chocamos de milagro no sabemos ni cómo ya habéis visto el lag hay que tomarla un segundo antes de que pase 8.451 puntos matamos a este hay que quebrar aquí porque si no aquí nos pueden cerrar de paso cogemos estos puntitos nos van a venir muy bien 8.600 puntos está petando gente aquí vamos a coger los puntos hay mucho lag hay muchísimo lag 9.100 puntos 9.100 puntos estamos de 13 a puntito a puntito del top estamos bastante bastante cerca vamos hay que meter caña hay que hacer hay que pescar hay que hacer chocar hay que matar hay que hacer de todo no 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 cuidado 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 nos estamos metiendo en una zona sin salida eso nos puede costar la partida ahora mismo y no queremos que eso pase 9.100 puntitos el top 10 están 10.000 lo tenemos ahí cerca vamos a enterrar a este vale tiene su cuerpo ahí o sea que puede puede meterse sobre sí mismo estamos bastante cerrados ha petado ha petado uno vamos a coger los puntos vamos a coger los puntos que puede que nos metan en el top matamos a este muere el otro cogemos todo cogemos todo cogemos todo es todo nuestro vamos 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 no queremos sprintar no queremos sprintar queremos asegurar el top estamos en el top 10 ya lo estáis viendo arriba estamos en el top 9 seguimos cogiendo puntos no paramos no paramos 12.825 puntos nos ponemos de 9 ahí estamos en el top hemos alcanzado el top una vez más pero esto sigue no para qué no para qué hay que seguir peleando hay que seguir consiguiendo puntos hay que seguir matando a gente mucho cuidado mucho cuidado aquí no nos confiemos estamos en una zona muy conflictiva ya veis donde estamos es todo el medio está todo el mundo aquí pero tenemos puntitos aquí para coger y llegó el momento de salir a pescar no 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 ¿dónde ibas tú? fabilao queremos pescar pero sin que nos lo líen vamos a coger estos puntos vamos a coger estos puntitos nos están sirviendo los puntos en bandeja y no los vamos a desaprovechar si nos los ponen nosotros los queremos 15.000 puntitos ya estamos arriba es nuestro momento esto es el medio aquí es donde se lía todo ufff nos salvamos al límite el quiebro que hemos hecho ahí matamos a este cogemos los puntos rapiñamos esprintamos y esquivamos estamos bien estamos bien hay más puntos aquí podemos coger le vamos a hacer el lío a este nos lo va a hacer uno a nosotros ni una cosa ni la otra nos estamos salvando al límite estamos jugando de una manera increíble estamos en todo el medio estamos peleando estamos sprintando estamos estamos muriendo gente es lo que estamos haciendo longitud final de 17.295 creo que estaba de top 4 top 3 hasta aquí el vídeo de hoy a por el top espero que os haya gustado podéis darle like si os ha gustado y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver Gracias.